Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No saben cuánto los extrañé. Dame otro abrazo, dame otro abrazo. No saben cómo extrañaba hablarle a la cámara sin guiones, sin tener algo que decir en específico. Solo decir las burradas que yo quisiera y el día de hoy me van a acompañar a la universidad. Perdón por este cambio tan drástico de calidad, pero ya llevo muchas cosas y no puedo llevarme mi cámara. Tengo que llevar mi compu, tengo que llevar mis cosas para jugar fútbol, entonces no puedo llevarme todo. Pero creo que se ve bien, ¿no? Ese, ese es el lugar. En ese lugar agarramos la combi y vamos muy temprano porque si pasas algunos minutos más se llenan las combis. Así que tenemos que ir muy temprano para que te toques sentadito, te toque cómodo, te toque no parado. Y no en las piernas de los choferos. Así que mira, allí hasta la esquina está solitaria porque no hay nadie. Entonces es buena señal, es buena señal. Empezamos con todo el día, vamos. Ese señor también va con todo. Bueno pues, esta es mi escuela. Es la escuela, por ahí decirlo, principal. La facultad a la que yo voy, que es la de comunicaciones, está en el centro. Pero ahorita estamos tomando un diplomado, así que tenemos que venir aquí. Y tengo que tomar combi, es lo que no me gusta. No le gusta a nadie. ¿A quién le gusta tomar combi en las mañanas? A nadie. Aunque hoy llegué temprano y la combi va vacía. Son 7.40 y entro hasta las 8. Pero es bueno llegar temprano, amigos. Es bueno llegar temprano. La primera clase de este diplomado es sobre Edmodo. Un aula virtual tipo Facebook, pero dedicada a la educación. Entonces está interesante, ¿no? Porque ¿cómo es que la educación ahora se pasa a las computadoras? ¿Cómo está eso, no? Entonces está divertido y está como, no sé, como curioso. Entonces nos están enseñando eso. Ya tenía una cuenta, pero no la ocupaba para nada. Y ahorita estamos como viendo para qué sirve eso. Así que nos vemos ahí. Espero poder grabar algo en las clases. Y si no, le voy a tener que romper el chip a los maestros. Ajá. No sé a quién se le haya ocurrido poner en la entrada a Los Vengadores. Allá está Torito, Capitán, Iron Man lo tapa el pilar y Julcito. No sé a quién se le haya ocurrido, pero está raro que en una escuela pongan a Los Vengadores. Momento épico, cuando eres el primero en el salón. Ayúdame a levantarme. ¿Puedes explicarnos de qué trata esta materia? Bueno, mira, más que nada trata acerca de Modo, que es una plataforma virtual, que es un aula también en internet, donde podemos subir nuestras tareas. Ustedes metieron archivos a su mochila física, hicieron la tarea, pero ahí la dejan, no me la entregan. ¿Sí? Entonces, después de que realicen tareas, se van a mochila, guardan mochila, se van a mochila, la abren, la hacen. Y una vez que... Bueno, chicos, es una invitación. El día de mañana se va a celebrar un evento acerca del mes patrio. Es una mamada, lo sé. Es muy difícil. Pero el rector quiere que todos estén enterados acerca de las actividades que se hacen durante la escuela. Ya acabó la clase de Modo, y ahora quiero explicar de qué trata la siguiente clase. Pues mira, la siguiente clase, la verdad es que no la entiendo, porque primera vez habla de problemas lógicos, luego habla de motivación, luego habla de temperamento, y creo que la misma profesora se hace bolasolita, literal. Entonces, pues vamos a ver qué vemos hoy. Ah, creo que hoy vamos a exponer. Papu, traemos nuestra laberita, miren. Se metió un señor. Se metió un señor. ¿Dónde? Se metió un señor. Se metió un señor. Sí, lo amo. Acabamos de terminar la clase que nadie entiende de qué es, y aquí tenemos a Luis que acabó de contar. ¿Cómo te sentiste en la exposición? no puedo expresar en función expresiva y ahora Jaime nos va a explicar de que trata la siguiente clase la siguiente clase trata de ver videos horribles nos pusieron el video de cambio de cambio de género operación tal cual cuando te mochan todo acá y una cosa horrible aquí podemos ver a un animal en su hábitat natural vemos como llega a la tercera hora la entrada era a las 8 son las 10 de la mañana bravo pero llegó, lo importante es que llegó bravo, bravo la actividad es y la India va al trofe, va al trofe bravo, Dios ¡ ¡Suscríbete al canal! Esta fue la clase de motivación, perrona verdad, perrona. A ver tus pantuflas. Y también puedes jugar fútbol con esas verdad. Sí, puedo jugar fútbol con esas. Gracias, gracias por la entrevista. Primera dimensión, segunda dimensión y tercera dimensión. Tienen que cubrir las tres dimensiones. En la primera dimensión todos deben tener los dos pies adentro. En la segunda dimensión todos deben tener los dos pies adentro. Y en la tercera dimensión todos deben tener los dos pies adentro. ¡Vale, vale! ¡Líder de equipo! ¿A todos o nada más ustedes? A todos, a todos. Deben de tener sus dos pies adentro en el último nivel. En el último, luego... En el penúltimo, todos. Y luego... En el último, todos. ¿Ya está el primero? ¡Todos! ¡Todos! ¡Vale! ¡A ver! Este equipo de cumbra puede pasar, siguiente. ¡Guau! ¡Siguiente, siguiente! ¡Ya! ¡Siguiente! ¡Y Jenner! ¡Uhhh! ¡Ya! ¡Que chaparrita! ¡Now! ! ¡Sale! ¡Ya pueden pasar al siguiente nivel! ¡Aguanten! 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 ¡Sale ! ¡Este! 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 A Marta la de enfermería, a Martita. Amigos, aquí termina el video del día de hoy. Espero les haya gustado acompañarme en esta aventura en la universidad. Como les digo, el diplomado está bastante interesante porque te ayudan a trabajar en equipo, a ser un líder, a resolver problemas que pueden presentarse cuando estás un profesional en el trabajo. Entonces está interesante. Y pues ya. Espero les haya gustado mucho este video. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales y todas esas cosas. Compartan este video si les gustó. Suscríbanse por favor. Subo video cada semana. Eso sería todo. Bye. Por cierto, lo olvidaba. El video de las preguntas es para la próxima semana. Así que espérenlo. Va a estar muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!